Bueno, 7 minutos pasan de las 6 de la tarde. El primero de nuestros temas en esta jornada. Se vuelve a hablar de la discusión. Se vuelve a hablar de si tenemos o no reina de la vendimia. Claro, nuevamente en debate por qué vamos a explicar justamente esto. Pero algo que, a ver, siempre decimos, es un tema sensible en la provincia de Mendoza considerando lo que significa la vendimia y todo ese folclore que se vive alrededor de esta fiesta y aquellos que estamos a favor o en contra de la figura. Exacto, bueno, recordemos lo que pasó el año pasado. Una ordenanza en el departamento de Guaymallén que decía no queremos más a esta figura, ni embajadora, ni reina, ni princesa, ni nada de eso. La situación ahora es que la Corte, o mejor dicho, la Suprema Corte, es la que tiene que definir. ¿Y qué hizo la Suprema Corte? Le pide ayuda, o mejor dicho, acepta la ayuda del gobierno, del Ejecutivo. Claro, le da como intervención en esta discusión. Ahí que queda como un versito, pero es así, ¿no? Y esto es lo que siempre trasladamos y seguramente estás ahí en casa y quizás estás tomando la media tarde y empieza nuevamente el debate porque no solamente se da puertas adentro quizás del gobierno, sino también en la casa de cada uno de los mendocinos donde cuando se toca la figura de la reina, bueno, puede disparar distintas opiniones y consideraciones con respecto al rol o con respecto a esto si tiene que haber o no, ¿no? Claro, y eso... Formamos parte de esto. Forma parte de nosotros. Eso tiene que ver con lo cultural, con lo tradicional, pero además hay una ley escrita y un reglamento y al parecer, al parecer y según lo que se ha planteado, no estaría pudiendo la ordenanza municipal pasar por encima de ese reglamento. Habrá que ver qué es lo que define la Corte, habrá que ver quiénes son los que opinan por parte del gobierno, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Ordenanza 9196. En aquel momento empezaba a pasar desapercibida, después se hizo muy conocida. Esto es básicamente lo que dice y sobre lo cual está discutiendo el máximo tribunal de justicia de Mendoza. Es tan importante que lo tiene el máximo tribunal de justicia, o sea, no es un tema menor. No, para nada que no. ¿Qué es lo que dice esta ordenanza? Bueno, justamente se prohíbe organización, patrocinio o auspicio por parte del municipio de elecciones de reinas, embajadoras o princesas. Muy bien, y vamos a recordar una frase directamente del gobierno, no textual de Suárez, pero sí es lo que sostiene el Ejecutivo para ir previendo de qué se va a tratar su respuesta. Y lo que compartían era esto que decíamos al principio, tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia. Lo ponemos en pantalla, por favor. La elección forma parte del patrimonio cultural, como derecho de incidencia colectiva, el gobierno que tiene que responder en 15 días. Exactamente, ese es el periodo de tiempo que tiene para también expresarse. Y aquí la duda empieza, ¿no? ¿Qué pasa? Los mendocinos muchos se han expresado, muchos por ejemplo en su momento dijeron, ¿y por qué no le preguntaron a todo el pueblo de Guaymallén? Después en el Consejo dicen, bueno, quienes están en el Consejo representan justamente al pueblo. Pero digo, es un tema tan sensible que, bueno, que justamente puede llegar a ser, a ver, mucho más sensible que cualquier otro tema que pueda resolverse directamente entre los ediles, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando la intervención del gobierno en estos 15 días, qué se planteará desde el gobierno provincial? ¿Qué van a decir en el Ejecutivo? ¿Y qué va a definir en definitiva la Corte que antes de fin de año va a tener su respuesta? Bendito.